¡Hola, sitios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos al episodio número 2 de Raft. Así que, vamos a ello. Y dirás, ¿por qué se llama 3? Porque es la tercera partida de intentos. Si no sabes de lo que estoy hablando, mírate el episodio número 1 que está por aquí arriba. Te lo dejaré en la etiqueta. Y luego ya, si quieres, te vienes a ver este, ¿vale? Aunque si quieres ver este primero y luego el otro, pues no pasa nada, ¿vale? Y si quieres volver a ver los dos otra vez, pues no hay ningún problema. Puedes ver mis vídeos las veces que quieras. A ver, explicación, ¿vale? Para los que llegáis nuevos y no sabéis muy bien de qué va este juego. Es de supervivencia, de los que a mí me molan, de los que me fascinan, de los que, vamos, flipas en colores, ¿vale? Entonces, apareces en una especie de 2x2. Digamos que esto, ¿vale? Digamos que sería esto. Entonces, apareces aquí. Y entonces tienes que ir pescando cosas con un gancho que te da el juego. A medida que vas pillando cosas, vas ampliando la balsa y puedes ir poniendo cositas. Como por ejemplo, redes de estas, donde se van enganchando ítems y tú puedes ir recogiendo. Así no tienes tú que estar pescando continuamente. Luego también, hablando de pescar, te puedes hacer una caña para pescar peces. Luego también, la lanza esta, ¿para qué es? Para defendernos de los tiburones. Luego, estos baúles o barriles, a veces nos dan cositas interesantes. Como por ejemplo, aquí, por favor, vale. Algo que descubrí también, es que si te mueres de comida o de hambre, se pierde la partida. Aunque tú hayas guardado la partida, se pierde igual. Así que, hay que tener cuidado. Bebemos y nos alimentamos. Voy a comprobar si está grabando o no. Vale, está grabando, perfecto. Ok, vale, a ver, ¿qué podríamos hacer en el día de hoy? Aparte de seguir consiguiendo ítems, vamos a intentar tener el máximo de comida posible y de agua posible. Porque luego, si tenemos hambre o lo que sea, ¿sabes? O sea, hay que intentar que no escasee ni la comida ni la bebida. Entonces, lo suyo sería hacer un cofre que sea destinado solo para la comida. Pero como de momento solo tengo este cofre, pues tengo que meter todo lo que tenga por aquí. Así que, esto es lo que hay. Pero mi objetivo sería tener un cofre específico solo para comida. ¿Por qué? Porque si no, se me va a estar acumulando todo el rato en el inventario y en ese cofre y no quiero, ¿vale? Quiero que esté todo como en Minecraft, que está separado por cofres, pero diferente. ¿Vale? A medida que vayamos jugando ya lo irás entendiendo. Como estás viendo, vas recolectando cositas. Entonces tú puedes ir ampliando la balsa, todo lo que tú quieras. Entonces, vale, quiero poner... Todo esto. Por cierto, se pueden hacer según dos pisos, ¿de acuerdo? Lo comprobé en mi otro mundo. Vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? Digamos que yo tengo esta partida, que es la que utilizo para jugar con vosotros. Bueno, para vosotros. Y luego tengo una yo, mía, aparte. Entonces ahí, pues aparte de jugar, como estoy haciendo ahora, pues investigo y miro a ver qué puedo construir, qué no. No, cómo puedo hacer la balsa, cómo puedo hacer algunas cosas para que pueda ser entretenido para vosotros, etc. Entonces, jugando a ese mundo, ¿vale? Se me ocurrió que podría ampliar, por ejemplo, esto de aquí. ¿Sabes dónde están los filtros? Entonces, hacer como una fila larga, es decir, que sería uno, dos, tres, cuatro, aquí otro, cinco, seis, ir alargando. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que vaya ampliando la balsa, ir poniendo filtros en esta fila, cada dos o cada uno. Es decir, como está ahora, ¿vale? Es decir, está este, y luego está una losa, y luego está esto. Pues así, sucesivamente, hasta que tengamos suficientes filtros o redes, donde podamos pillar muchas cosas. Entonces, ya lo irás viendo, ¿eh? A medida que vaya avanzando la historia, pues ya lo irás viendo poco a poco. Entonces, pillamos esto, pillamos esto, pillamos esto. Entonces, ¿ves esa hoja que se ha ido para allá? Entonces, claro, si aquí pusiera otro filtro, me iría muy bien, porque entonces ya lo recolecto. Por favor. Ah, también descubrí que no hay hondo, o sea, no hay fondo. O sea, yo hago así, estoy en el suelo, estoy nadando, pero estoy andando. No hay nada en el suelo. Entonces, puedo andar e ir pillando las cosas que no lleguen a la balsa. Y si viene el tiburón, le puedo atacar desde el agua. Yo pensaba que no se podía, y sí se puede. Entonces, todas esas cosas, pues como he dicho, las he descubierto en mi otro mundo, vamos a llamarlo así, donde juego también, ¿no? Entonces, aparte de descubrir esto, ¿vale? Hago así, ¿ves que viene el tiburón? No pasa nada. Le puedo atacar igual. O sea, eso es una maravilla, porque puedo hacer así. Sí, me puede bajar la vida y todo, pero en parte como que te da beneficios porque no te ahogas y puedes liberarte del tiburón mucho antes de que te venga a destrozar la balsa. También puedes conseguir ítems, por ejemplo, ese metal. Pues voy para allá. Como no me hundo, puedo ir tranquilamente, lo cojo y vuelvo a la balsa. Lo malo, que arriba, no sé si lo estás viendo, que pone fatiga. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando te pones a nadar, el muñeco como que se cansa. Entonces, eso hace que necesites consumir mucha más agua y comida. Por eso mismo, quiero hacer un cofre específico solo para comida y agua. Para poder andar por el agua, por llamarlo de alguna forma... ¿Me he quedado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Me quedé... No, 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 no. Esto es una broma. ¿Tisis a broma? ¿Tisis a broma? ¿Verdad? ¿Verdad que es una broma? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Me buqué! ¡Socorro! Voy a morir. Voy a morir. Se viene muerte. Tengo que empezar de nuevo otro mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo hacha. Lo peor de todo es que no tengo hacha, ¿verdad? Perfecto. Genial. Segundo capítulo. A tomar viento. Vale. Y dirás... ¿No puedes volver a entrar? No. ¿Ves que pone did? No puedes. No puedes. Tienes que volver a crear otra. Entonces... Hola de nuevo. Bueno. Eso ha sido porque se ha bugueado y... Claro. He hecho así. He construido y me he quedado debajo. ¿Por qué? Bugs de juegos, ¿no? Bugs de videojuegos. Bueno. No pasa nada. Esta vez sí, ¿vale? Hemos aprendido la lección. No meternos debajo de la madera. Porque si no viene el tiburón, te come y no lo cuentas. Y aparte el muñeco se fatiga. Y no queremos que se canse. Así que... Entonces... Voy a pillar... Metal. Metal. Ya sé que viene el tiburón. Lo sé. Lo sé, lo sé. Pero... Esto me facilitaría... Mucho mejor. Me facilita mucho mejor las cosas. Porque... Puedo pillar más minerales. Más materiales. Que viene. Que viene. Que viene el tiburón. Que viene el tiburón. Que viene el tiburón. Tu, 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 ru, 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 ru. Que viene el tiburón. Que viene el tiburón. Tu, 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 ru, ru, ru. Tu, 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 ru, ru. Ahí está. Maderita. Maderita. Hay que tener cuidado. Que no venga el tibu. Tibu, 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 a, a. Tibu, tibu, a, 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 a. Tibu, tibu, a, a. Tibu, tibu, a, a. Pilla, pilla el metal. Pilla el metal. Pilla el metal. Gracias. Lo importante es el metal. Me importa el metal ahora. Por el tema del agua. Se va a morir el muñeco. Está todo controlado. Está todo controlado. No te preocupes. Está muriendo. No. Tranquilícense. Tranquilícense. Me subo, ¿vale? Me subo al balsa. Llegamos a este punto. Me subo a la balsa. Ahí está. Perfecto. Pero si no hubiera sido por eso. No hubiera conseguido más metal. Y no hubiera podido hacerme lo siguiente. Que sería. Ah, perfecto. No puedo porque. Pam, 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 pam. 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 Ay, 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 ay. Ta, 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 ta. Maderita. Coge la madera, hombre. Coge la. Coge la. Coge, coge la madera. Ahí está. Perfecto. La cogí. No pasa nada. 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 Se puede. Ahí está. Perfecto. A veces hay que arriesgarse un poco porque si no, si no, no puedes conseguir las cosas. ¿De acuerdo? Así que vamos a intentar. Pam. 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 Pam, 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 pam. 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 Perfecto. Que venga. Que venga, que venga el tiburón. Que venga. Le voy a decir un par de cosas. Le voy a decir un par de cositas. Lo primero de todo es que no moleste. Eso para empezar. Y lo segundo es que no me muerda. Y dirás, vas a perder la balsa. Tranquila, la balsa no se mueve. Vete a tomar viento de una vez, tiburón. Vale, me voy de aquí. Vete de aquí, que vas a morir. Perfecto. Ya está. De momento, no me juego más la vida. Que si no. Porque... Mira el corazón, ¿sabes? Del muñeco. Mira el corazón. Tiene poca vida. Así que vamos a intentar no arriesgarnos demasiado. Lo que sí voy a hacer es intentar conseguir metal. Por el tema de la... ¿Cómo se llama? Esto, ¿sabes? El tema de lo del agua y la comida. Ojo piojo, ¿eh? Ojo piojo. Ojo piojito. Por favor. Pilla esto. Metal. Y dirás, otra vez tienes que empezar de nuevo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a intentar que esta vez, en el segundo episodio... Nos vayan mejor las cosas, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar. Con calma. Hacer esto de la comida. Hacer... Vale, me faltaría hacer lo de la bebida. Pero voy a hacer lo de la comida primero. Que por cierto, también descubrí... Que si comes... El agua también te sube. O sea... Aparte de nutrirte, te hidratas. Así que... Dos por uno. Dos por uno. A ver si ahora... Puedo comer carne de... De... Tiburón. Que llena... Un montón. Pilla esto, por favor. Eh... ¿Qué se necesita para hacer el... Vale, necesito... Antes de nada... Cuerdas. Eso es lo primero de todo. Necesito cuerdas. Ahora... Hacer... Pam, pam... Pam... Esto. Necesito metal. Necesito metal. Necesito metal. Porque si no... Ya me dirás tú... Cómo... Cómo hago... Lo de... Vale, por ahí viene un barril. Estaría bien que viniera el tiburón. No es por nada. Sino para machacarlo. ¿Sabes? Para machacar al tiburón. Porque así por lo menos... Podemos comer algo. ¿Sabes? Ahí está. Pero que... Vale, pudo hacer esto ya. Vale, pudo hacerlo. ¿Dónde...? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Oh! Que me falta un metal. Vale. De acuerdo. Ok, McKay. Veas, no eres muy buena jugando, ¿verdad? No. La verdad es que no. Las cosas como son. Pero... Vete. A tomar viento, señor. Ay, 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 ay. Me va a comer el tiburón. Y nosotros aquí nadando. Vale. 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 Entonces. Por favor. Come esto. Come esto. No sé de qué me va a servir eso, pero... Vamos a intentar. No, no lo va a contar, ¿eh? Me da a mí que no lo va a contar el muñeco, ¿eh? No. No lo contó. No lo contó. Vale, pudo. Esta vez sí. Esta. Es. Sí. ¿De acuerdo? Esta vez sí. Dirás, ¿cuántas veces vas a empezar la partida? Pues hasta que podamos sobrevivir, ¿de acuerdo? Y dirás, ¿por qué no juegas a tu otro mundo? No. No. No pienso jugar a mi partida. Que si no, luego... Si pierdo todo, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Pues volver a empezar. Estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Ahora me tiro al agua, ¿eh? Pero... Primero déjame... Pillar un poco... De material, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí. Pillamos esto. Vale. Para esto... Necesito... Necesito cuerdas. Es que... Volviendo de todos que necesito cuerdas para todo. Pam. Pam. ¿Y lo del agua? Vale. Necesito... Necesito... Vale. Voy a hacer lo del agua. Lo primero de todo. ¿De acuerdo? Y así... Me tranquilizo. Y sé que... No me va a faltar... De beber. Te va a comer el tiburón. Se puede. ¿Vale? Lo vamos a conseguir. Esta vez sí. ¿De acuerdo? Esta vez... Esta vez sí. Ah, que viene. Tira, 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 tira para adelante. Tira para adelante. Que te come el tibu. Que te come el tibu. Para arriba. Perfecto. Esta. Recoge. No. Recoge las cosas. Ahí está. Perfecto. Por favor, enganchate ahí. Metal. Yo creo que sí, ¿no? Ahora sí. Vale. A ver. Pero es que como quieras... Necesito siempre metal. ¿Sabes? Siempre... Metal... Y... Cuerdas. Metal y cuerdas. Así que... Vale, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Esta vez sí. Esta vez sí voy a sobrevivir. ¿De acuerdo? Pam. 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 Etopes. Vamos a poner esto. Por favor. Lo vamos a colocar... Aquí en medio. ¿Qué más? Necesito. Necesito. Necesito esto. Necesito esto. Gracias. Muy amable. Dirás, ¿qué hace? ¿Qué te va a comer el tiburón? Tranquilidad. Y ahora sí. Por fin. Se vino W. Se vino W. Dirás, ¿qué es eso de la W? Pues tú sabes que está la F en el chat. ¿Verdad? Pues yo me he inventado la W. Que es lo contrario de la F. Y la M es la W al revés. O sea, el sustituto de la F. ¿De acuerdo? Y dirás, ¿por qué no usas la F? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me lo he inventado yo? Y punto. No hay más. No hay más. A ver. Por favor. Vamos a intentar hidratarnos. Importante. Vamos a hidratarnos. A ver. Necesito que pase por aquí. Eso. Un barril. Un barril. Que pase por aquí. Que pase por aquí. Ahí está. Pilla el metal, por favor. Pilla el metal. Pilla el metal, he dicho. Ahí está. Perfecto. Un poco tarde la has pillado. Pero bueno. No pasa nada. Lo importante es que la hayas pillado. Bueno. Que me pasan por aquí dos barriles. Me los llevo. ¿De acuerdo? Píllalo. Y... Por favor. Ahí está. ¿Qué haces? ¿Qué haces con el gancho? ¿Qué haces con el gancho? ¿Qué? Aquí. Perfecto. Entonces. Me lo llevo. Bebo agua. Nos hidratamos. Y ahora necesito... Esto. Y necesito... ¡Uuuh! Ah, pues no. No puedo. No se puede todavía. No se puede. Necesito... Dos más de metal. Increíble. Por favor. Pilla. Pilla el metal. Pilla. Pilla el metal. Pilla el metal. Píllalo. Píllalo. Por favor. Píllalo. Píllalo. Ajá. Píllalo. 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 Ahí está. Perfecto. Tú tranquilo. Tiburón. Tú... Tú... No te preocupes. No, no, no. No te preocupes. Que... Atente a las consecuencias. ¿Eh? Atente a las consecuencias. Pam. 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 Eh... Necesito más. Necesito más hojas y cosas. Así que... A lo mejor el capítulo de hoy es un poco más largo. Porque tengo que volver a empezar, entre comillas. Así que... Pues obviamente hay que recuperar todo. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Entonces... Vamos a... Hacer... Por si acaso, amigo mío. Por si acaso. A ver. Pam. Pam. Ahora voy a encontrar metal por todos los sitios, ¿sabes? Ahora voy a encontrar metal por todos los lados. Tú, tú sigue, tiburón. Tú sigue. Sigue, sigue, tiburón. Si no pasa nada. Tenemos todo el día. Tenemos todo el día. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tienes algo que decir al respecto, tiburón? ¿Tienes algo que decir? ¿Decías algo? ¿No? Ah. Pensaba que decías cosas. Pensaba que decías cosas. Por si acaso. Por si acaso. Pam. Pam. Perfecto. Y ahora ya... Tenemos carne de tiburón por un tubo. A ver. Pam. 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 Vale. Necesito hacer... Bueno. Espérate. Espérate. No quería hacer eso. Genial. Me he comido una... Rebanada de esas. No. No. No he podido pillar la hoja esa. No he podido pillar la hoja esa. Necesito hojas. Necesito hojas. Creo que eso de allí son hojas, me parece. Creo. Me da la impresión que sí. Sí. Son hojitas. Son hojitas. Venid. Venid conmigo. A ver. Pam. Eh... Pam. 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 Perfecto. Perfecto. Y vamos a colocar... Es que de momento todavía no lo quiero poner aquí porque si no está como muy junto todo, ¿sabes? Y no me gusta que esté todo tan junto. Esta vez voy a intentar poner todo un poco más separado. ¿Sabes? Yo me entiendo. Entonces, esto lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner aquí y esto lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer va a ser pillar madera y hacerme una cañita de pescar o la cosa esta, ¿cómo se llama? El martillo este, esto, y así puedo ampliar un poco más la... La cosa esta, ¿sabes? Ay, 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 que no puede, no puede el muñeco, no puede. Vale. Ok. Ok, muñeco. Ya está. Te ha quedado, creo, una paico. Que no ocurre un pánico. Esos son hojas, creo. Así que me lo llevo. Me lo llevo. Y a ver si puedo y hago los filtros, ¿sabes? Y así, por lo menos. Vale, entonces voy a hacer... Pam. 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 Ah, perfecto, no puedo porque no tengo... No tengo hojas. Genial. Vamos, que estamos en las mismas, ¿no? Bueno, entre comillas. Entre muchas comillas. Entre muchas, muchas, muchas comillas estamos en las mismas. Pero diferente. Totalmente diferente. Cuidado. Cuidado que es de noche, ¿eh? Cuidado que es de noche y el tiburón es un poco traicionero. Así que hay que tener cuidado. Mucho, mucho cuidado. A ver. Pa, 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 pa. Habría que conseguir metal, ¿eh? Uh, mira. Mira, 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 mira. Pues eso. El vídeo de hoy quizás sea un poquito más largo para equilibrar un poco lo que ha ocurrido anteriormente, ¿de acuerdo? Que sería, pues, que hemos perdido la partida, básicamente. Eso es lo que ha ocurrido. Por favor, vamos a intentar llevarnos todo esto junto. Perfecto. Me voy a llevar esto. Y ahora puedo craftear esto. Y hacer un poco más grande la cosa esta, la balsa. Pam, 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 pam. Y entonces, pongo aquí. Ah, por si acaso. Aquí. Entonces, sería el agua. La bebo. Coloco esto aquí. Coloco esto aquí. Vale, ya está. Ya me siento un poco mejor. Perfecto. Necesitaría hacer cuerdas. O sea, muchas cuerdas, ¿sabes? Porque de esa forma, o por lo menos puedo ampliar más la cosa esta, ¿sabes? Por favor, no. Espérate. Ay, 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 que voy a morir. Me va a comer el tiburón. Va a venir a por mí. ¿Ahí está? No, no lo enganché. No lo enganché. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Hay que tener cuidado. A veces me puedo tirar al agua. Para, por lo menos, arriesgarse un poquito, ¿no? Y conseguir las cosas, pero con cuidado, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado. Que si no, el tiburón nos come. Y no queremos. Entonces, cogemos el agua. Bebemos. Perfecto. Ya tengo el agua al completo. A ver. A ver. Pam. Pam, pam. Pam. Tiburón. Deja la balsa, hombre. Deja la balsa. Deja la balsita, por favor. Te lo pido. Deja de darle click, por favor. Gracias. Ahí está. Entonces, esto lo voy a colocar aquí. Que no esté ni muy junto, ni muy separado. Entonces, ahora, cocino la carne de tiburón. Y por lo menos ahora, ya tengo alimentación. ¿De acuerdo? Me voy a hacer... Me voy a hacer... Me voy a hacer más cuerdas. Y puedo hacer la red de esta, creo. Ha parecido ver. Sí, pero aún así necesito uno más de madera. Necesito uno. Uno más. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Vale. Las cosas vienen... De aquí. Entonces. Vale. Voy a pensar a ver cómo... Cómo me organizo ahora... Para que no me vuelva a pasar lo que me ha pasado antes. ¿Vale? Vamos a intentar pensar cómo organizarnos... Para que no nos vuelva a pasar... Lo que nos ha ocurrido anteriormente. Entonces, ponemos esto aquí. Y ahora me alimentaré de esta carne. Porque... Porque se le está quedando... Con hambre el muñeco. Así que... Menos mal. Menos mal. Menos mal. Entonces. El agua. Vale. Tengo agua. Perfecto. La madera. Necesito madera. Necesito más maderita. Pam, 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 pam. Allí. Allí tenemos. Allí tenemos más madera. Para poder hacer la... La red esa. O el filtro. O como quieras llamarlo. Cuando tenga la balsa un poco más segura. Entonces ya bajaré más veces. ¿De acuerdo? Pero tiene que ser cuando tenga más agua. Y comida. Porque si no... Es jugársela a lo tonto. Entonces las cosas vienen... Espérate. No, espera, espera, espera. Necesito esto para hacer hojas. O sea, para hacer... Para hacer cuerdas. Entonces si las cosas vienen de allí... Lo inteligente sería hacer el filtro en este lado. Entonces. Hacemos cuerdas. Pillamos. Más hojas. Importante. Importante tener el máximo de hojas y madera posible. Vale. La... La red. ¿De acuerdo? Que sería esto. Y la voy a colocar... Espérate. 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 Que no sé dónde colocar yo esto. Espérate. Primero de todo. Antes de nada. Alimentate. Que si no. No se sabe cuándo la puede palmar el muñeco. Yo creo que... Es que claro. Esto no lo puedo rotar. ¿Sabes? Si lo pudiera rotar. Estaría muy bien. Aunque lo puedo poner... Es que lo veo aquí como muy juntos. ¿Sabes? Y no me gustaría que estuviera tan junto todo esto. Vale. A ver. Vamos. Ala. Perfecto. Hecho así. Y no he pillado res de res. Genial. Vale. Necesito más. Vale. Voy a ampliar esto. Y pongo el filtro más para allá. ¿Sabes? Yo. Yo me entiendo. Yo ya me he entendido. Es decir. Amplío uno aquí. Y pongo el filtro ahí. Perfecto. Entonces. Necesito. Hacer cuerdas. Muchas cuerdas. Y pillar madera. Mucha madera. Bastante. Es que claro. Necesito hacer muchos filtros. Si no como... Si no como pillo las cosas. ¿Sabes? Ay Dios mío. Que si nos ha complicado el asunto. Pa 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 pa. Pero bueno. No pasa nada. ¿De acuerdo? No pasa nada. La ventaja es que puedes empezar otra partida. Y puedes jugar tranquilamente. Así que. Veamos el lado positivo. A ver. Aquí. Vendría. Espérate. No. No construyas. No construyas. Que luego te bugueas. Que luego te bugueas. Luego te da bug. Y no queremos accidentes. Necesito. El máximo de cuerdas posibles. Y madera. Mucha madera. O sea. Lo que es madera. ¿Sabes? ¿Sabes lo que es madera? O sea. Mucha. Mucha madera. Y muchas cuerdas. Porque si no ya me dirás tú. Como amplio yo la... La balsa. Si no tengo con que... Ampliarla. ¿Me he explicado? Voy a ir a por el tiburón. ¿No es verdad? Venga. Venga. Atrévete a venir. Atrévete. Atrévete. Come on. Come on. Volverá. No te preocupes. No te preocupes. Que ese señor vuelve. Este vuelve. Te lo digo ya. Te lo digo ya. Es muy vengativo este bicho. Y este bicho es muy vengativo. Pam. 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 Bebe. Por favor. Por cierto. Voy a hacer la... Antorcha. No. Claro. Necesito madera. Estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Neces... Es absurdo. Necesito madera. Rapato. Madera. Cuerdas. Así que nada. Pues tocaría. Espera. Y tratar de sobrevivir el máximo de tiempo posible. A ver. Habría que pillar... Peces. ¿De acuerdo? Porque no nos vamos a alimentar solo de carnes de tiburón. Que no estaría nada mal. Porque no veas como te cura. La verdad es que te cura bastante. Te cura bastante. A ver. Vamos a hacer... Cuerdas. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Vale. Pilla. Pilla la madera. Por favor. Venga, maderita. Que es para hoy. No para mañana. Perfecto. Ah. La cogí. La cogí. Cogí la madera. Pensé que no pude. Pensé que no pude. Y se pudo. Se pudo. Vale. Espérate. Pilla. Eh. 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 Viste el barril, ¿verdad? Pues desapareció. Desapareció el barril. No me preguntes cómo ni por qué, pero... Desapareció. Se fue a tomar viento. Vale. Me recupero. Ahí se cayó un barril. Ahora sí. Ahora sí me lo puedo llevar, ¿verdad? Gracias, juego. Majo. Eres majo. A veces. Otras veces te bugueas. Pero bueno, se te quiere igual. Vale. Entonces, vamos a... A... Pa, 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 pa. Todavía no voy a hacer antorchas. Lo que voy a hacer más bien va a ser ampliar esto. Entonces, voy a poner... Uno aquí. Otro aquí. Y necesito más. Más madera. Así que... Rapidito filtro que no tengo todo el día. Voy a hacer otro. Hablando de filtros, voy a hacer otro. Bueno... Necesito... Igualmente necesito cuerdas. Necesito... ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! Tengo miedo por el tiburón. Pero bueno, no pasa nada. Tu, 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 tu. Bueno, por lo menos... Por lo menos tengo suministros. Comida. Agua. Tenemos cositas. Menos mal. Menos mal. Que si no... Vale, habría que hacerse la... La caña de pescar, ¿eh? Y el cofre. Vale. Vale, vale. Espérate. ¿Esto cuánto era? Cuatro de madera. Cuatro cuerdas. Un clavo. Necesito madera para todo. ¡Ay, Dios mío! Pam, 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 pam. Y así por lo menos... Tengo más vasitos... Que llenar, ¿de acuerdo? Y me quedo más tranquila... De que tengo agua. Entonces... Espérate. Coge esto. Señor tiburón... Espero que no me vuelvas a atacar. ¿De acuerdo? Estaría muy bien que no lo hicieras. Porque si no... Si no me complicas un poco la partida. Y no quiero que se me complique. ¿De acuerdo? Que ya demasiado difícil es el juego. Como para que me lo complique más todavía. Así que... Ten cuidadito, tiburón. A ver. Caña de pescar. Pam. Eh... Cuerdas necesito... Es que encima necesito... ¡Ah! Dios mío de mi alma y de mi corazón. Bueno, no pasa nada. Mientras tanto puedo ir ampliando la... La balsa. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Que puedo seguir ampliando la cosa esta. Que si no luego... Por favor. Por favor. Por favor. Ahí está. Perfecto. Bueno, por lo menos el... La vida del muñeco... Está subiendo. La está recuperando. Que si no... Vale. Qué raro que no venga el tiburón. La verdad. Las cosas como son. Es un poco raro. A lo mejor... No sé. Yo qué sé. Eh, eh, eh. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo quiero mi barril. Yo quiero mi barril. ¿Verdad que sí que es raro que no venga el tiburón? Amigo mío. Ahí vienes. Ahí vienes. Eh, a pillín. Eres un pillín. Eres un pillín. Eres un pillín. Tú, eh. Eres un brujo. Es un brujo pillujo. ¡Hala! Lo que te has comido de la balsa. Por favor. Pam, 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 pam. Pam. Perfecto. Perfecto. Perfecto, tiburón. Te has comido medio barco. ¿Me puedes explicar ahora dónde hago las cosas? ¿Por qué vamos? Ay, Dios mío. Bueno, ahora... No pasa absolutamente nada. Ese tiburón tenía hambre, ¿eh? Vamos que sí tenía hambre. Se ha comido medio barco. Me ha dejado... Ahora. Ya está. Soluciona problema. Solucionadito. A ver. Maderita. No, perdón. No, madera no. Hojas. Bueno, pues ahora... No pasa res de res. Hago así. Hago así. Necesitaría unos cultivos. Por el tema de la comida, ¿sabes? Pam, pam. Ahí está. Perfecto. Tiburón. A ver cuándo vuelves, ¿eh? Si vuelves... Tómate las cosas con calma. No te estreses. Tiburón. 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 Ponlele un nombre al tiburón. Va. Ponle un nombre al tiburóncito del videojuego. Perfecto. No puedo pillar el barril. Bueno, pues nada. No pasa nada. Me conformo con lo que caiga en el... En la cosa esta. Me conformo con lo que caiga aquí. Suficiente. Hay que conformarse con lo que sea. A ver. A... Cuerdas. Cuerdas, cuerdas. Cuerdas, perdas. No tengo cuerdas. Espérate. Voy a cocinar las patatajitas. Porque si no... Espérate. Por cierto. El muñeco tiene sed. Así que vamos a darle de bebé. Por favor. Pam. Y... Pam. Perfecto. Y pilla eso. Por favor. Píllalo. 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 Eh, eh. Píllalo. Píllalo. Eh, eh. No. Espérate. Espérate. Tate quieto. Ahí. A ver ahora. Espero que la haya pillado. No. No lo pillé. No lo pillé. Pero... Pille madera. Que eso es lo importante. A ver. Bueno. Eh. No sé qué pasa. Que no estoy pillando los barriles. Pero bueno. Ay. Cuidado que viene el tiburón, eh. Cuidado que viene. Ojo piojo. Ojo piojo. Vuelve. Vuelve. Tú vuelve. Tú vuelve. 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 Tiburón. No pasa nada. Tú no... No preocuparse. No preocuparse, tiburón. A ver. Pam. Pam. Perfecto. Pan. Cocina la patata. Por favor. Te lo pido. A ver. Ponemos esto aquí. Y... Hacemos más cosas de estas. Perfecto. Ok. Vale. Vamos a intentar. Por favor. Voy a intentar hacer otro filtro. Por lo menos que pueda. Deja de... Deja de apuñalar al aire, hombre. A ver. Eh... La rete esa. Pa, 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 pa. Buah. Necesito... Lo peor de todo es que necesito más cosas. Vale. Yo creo que me voy a esperar aquí. A que se acumulen las cosas. ¿Sabes? Y mientras tanto... Pues cuando se haga el día. Voy a intentar nadar. Y pillar más cosas. Y... Y se puede atacar al tiburón. Mejor. Porque así por lo menos. Podemos tener comida. Que alimenta. Mucho. ¿Sabes? Porque la carne de tiburón. No veas lo que alimenta. No veas lo que alimenta. Entonces aquí. Cuando se acumulen cuatro. Cinco. O seis ítems. Entonces ya. Podré pillar las cosas tranquilamente. Pero mientras tanto. Lo que voy a hacer va a ser. Aprovechar. E ir pescando cosas. Y si puedo ir nadando. Y conseguirlas. Pues genial también. Lo importante. Es. Tener. El máximo de materiales posibles. Para poder empezar. A seguir. Haciendo la. La balsa. Además. Me gustaría hacer. Un segundo piso. Y. Como he dicho antes. Me gustaría hacer. Este episodio. Un poco más largo. Aparte. Porque. Me apetece. También. Para recuperar. Todo lo que hemos perdido. Antes. De acuerdo. Entonces. Pues mira. Hoy. Hoy un vídeo más larguito. A ver. Pam. 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 De acuerdo. Entonces tenemos. Dos cuerdas. Dos tablas. ¿Has tirado las cuerdas? Ah. Por si acaso. Digo. A ver si es que ahora he tirado yo las cuerdas. Al. Al barco. No. No vale. Ok. Menos mal. Menos mal. Que no las he tirado. Porque si no. Vale. Espérate. Por favor. Cocina el agua. Vale. De momento. De suministro. Vamos bien. De acuerdo. Entonces. ¿Cuántos ítems tenemos? Dos. Necesitaría más. Necesitaría bastantes más. Vamos a intentar. Uf. El tiburón este. Uf. El tiburón. Vale. No pasa nada. Lo recupero. Y listo. No pasa nada. No ha pasado absolutamente nada. Olvídate de ese momento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eh. Pssst. A ver. No pasa nada. Entre comillas. ¿Sabes? Porque. Me ha destrozado un poco la barca. Pero bueno. Como se puede recuperar. Pues. No pasaréis. Lo que voy a hacer va a ser. Nadar un poco. E ir pillando. Cosas. Y si viene el tiburón. Le hago así. Y ya está. Ven, ven tiburón. Ven. Ven. No. No tengas miedo ahora. No tengas miedo. No tengas miedo. Para pa pa pa. No tengas miedo. Tu 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 tu. A ver aquí. ¿Cuántos ítems? Dos. Bueno. De momento se están generando pocos ítems ahí. Pero bueno. A ver. ¿Puedo hacer cuerdas? Sí. Perfecto. Vale. Pues entonces voy a ampliar un poco más la. La balsita. Voy a hacer otra red. Vale. Ahora sí. No. Perfecto. Claro. Estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Vale. Pues me voy a colocar esto. Así. Pam. 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 Para prepararme. Para seguir haciendo. Cuerdas. Pam. Por favor. Y la madera. Aquí. Pilla. Pilla la madera. Pilla la madera. Uh. El tiburón. Uh. El tiburón. Ojo. Piojo. El tiburón. Ojo. Piojo. Vale. Bebe agua. Bebe agua. Y dirás. Te la estás jugando un poco. ¿No? En el capítulo. Sí, hombre. Oye. Para. Por lo menos. Que tengáis un poco de espectáculo. En el día de hoy. ¿No? Ya que hemos perdido un poco las cosas al principio. Pero por lo menos. Que tengáis un poco de. De marcha. Pam. Pam. Perfecto. Además. Esto va a ir aquí. Esto lo voy a cocinar. Y voy a seguir ampliando la cosa esta. Entonces. Ampliamos. Necesito. Mira. Voy a hacer aquí. Aquí. Ampliamos aquí. Y ampliamos. Aquí. En este lado. Perfecto. Perfecto. Ahora ya esto. Ya va cogiendo más forma. Y ahora. A medida que se vayan acumulando aquí los ítems. Espero poder conseguir más. Más cuerda. Y puedo hacer otro filtro. Porque es lo que voy a necesitar. ¿Sabes? Otro filtro. Bueno. Otro. Dentro. Eh. Y muchos más. Otro. Y muchos más. Va. Por favor. Come esto. Recupérate. ¿Qué? Es que lo malo es que. Muchos ítems. Los pierdo. Porque están lejos. ¿Sabes? Entonces. Uf. Vale. Hay que. Intentar. Pillar los ítems. Y al mismo tiempo. Machacar. Al tiburón. Al mismo tiempo. Va a ser difícil. Pero se puede. Vamos tiburón. Ese tiburón. Ese tiburón. Uf. Vale. Desapareció por un momento. Uf. Que se muere el muñeco. Sube. 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 Sube a la barca. Sube a la barca. Sube a la barca. Uf. Has temblado por un momento. ¿Eh? Temblaste por un segundo. Admítelo. Admite que te asustaste. Pasa nada, hombre. No pasa nada. Que se puede. Pam. Pam. Eh. Pam. Vale. Perfecto. Voy a pillar hojas. Poder ser muchas hojas. Para hacer cuerdas. ¿De acuerdo? Muchas cuerdas. Porque si no ya me dirás tú. Por favor. Si tiras el gancho más lejos estaría muy bien, ¿eh? Perfecto. A esa distancia. Está genial. También estaría interesante. Pillar metal. Voy a intentar no nadar mucho por el alrededor. Pero. Pero bueno. Pero tendremos que pillar las cosas, ¿no? Si no, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Me he explicado o no me he explicado? No te comas la carne de tiburona. Sí, hombre. Cocínala. Cocínala. Casi no vale nada. A ver. Así te hará algo también. Pero vamos. Mejor cocinada, ¿no? Mejor cocinada, chiquillo. Entonces. Vamos a. Hacer lo siguiente. Cocinamos esto. Nos comemos. La cosa esta. Porque si no. La vida del muñeco. Va a seguir bajando. Y no queremos, ¿eh? Pensaba que tenía trozos. Ocho trozos de tiburón. Y no tengo ocho. Tengo tres. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Puedo hacer el. Ah, no. Mira. Se puede hacer más cuerdas. Perfecto. Perfecto. Puedo hacer un montón de cuerdas. Ahora necesito. Acumular. Mucha madera. ¿De acuerdo? Mucha. Madera. Pensaba esto. A ver. Voy a pensar. Estoy pensando. A ver. Cómo. ¿Dónde pongo yo el siguiente filtro? ¿Sabes? Porque. Si vienen aquí. Ítems. Se enganchan aquí. Entonces. Podría poner uno cada dos. ¿Sabes? En vez de cada uno. O sea. Es decir. Aquí pongo otra tabla. Y ahí. Pongo otro filtro. Entonces. Hago que la balsa. Pues como que sea más grande. ¿Sabes? Entonces. ¿Cuánto llevo de vídeo? Por cierto. 52 minutos. Espérate otros 52. ¿De acuerdo? Espérate otros 52. Que por cierto. Muchas gracias. Aprovecho. Para decir. A las personas que estáis viniendo. Nuevos. Y a los que estáis viendo los vídeos completos. Dejáis vuestro like. Vuestro comentario. Y encima. Os suscribís. Guapos. ¿Cómo no se os va a querer? Si es que se os quiere mucho. Si os quiere mucho. Y seguramente lo compartáis por ahí. Así que. Se agradece un montón. La verdad. Le agradezco bastante el apoyo. Así que. Oye. Pues como premio. A eso. Pues este vídeo va a ser. Más largo. ¿De acuerdo? Te lo mereces. Te lo mereces. Crack. Te lo mereces. Así que. Vamos a hacer este vídeo. Más largueto. Y si te gusta. Este tipo de vídeos. Largos. O sea. Más largos de lo que suelo hacer. Que es una hora y media y algo. Y te gustan vídeos. De lo que va a ser este. Que van a ser dos horas. Dos horas y algo. Pues. Genial. Genial. Entonces. Y además. Me ayudarías mucho. A mí también. Por el tema de las visualizaciones. Así que. Muchas gracias. Vamos a hacer. Cuerdas. Ah no. Claro. No puedo ampliar más. No puedo ampliar más. Bueno. Ahora sí. Ahora sí puedo ampliar. Entonces. Vale. Esta madera pasa de largo. Pero. Si hubiera otro filtro al lado. Aquí no. Aquí. Pues a lo mejor se hubiera quedado. ¿Sabes? Entonces voy a pillar. Esta madera. Y entonces coloco. Esta tabla. Aquí. Y ahora el filtro. Va a ir aquí. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Entonces. Habría que hacer. Una antorcha. ¿Eh? Por cierto. Entonces ponemos esto aquí. Ponemos. Bueno. Puedo recoger el agua esta ¿no? Ah no. No tengo. Perfecto. Vale. Ok. Vale. Me voy a guardar. La carne de tiburón. En caso de emergencia. ¿Sabes? En caso de emergencia. Me la guardo. Así que voy a cocinar. La que me queda. Y así por lo menos. Podría haberme hecho la caña de pescar. Sí. Pero. De momento yo creo que. Voy bien. Con la caña de. De. Épale. Amigo mío. Vuelve. 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 Tú vuelve. 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 Tiburón. No pasa nada. No. No pasa nada. Atente a las consecuencias. Chaval. Voy a tratar de pillar. Más hojas. Porque si no ya me dirás tú. ¿Cómo hago las cuerdas? Épale. Un barril. Barril. Ven a mí. Te necesito. Te necesito. Barril. Ven aquí. Tú tú tú. Tú tú tú. Mira aquí. Barril. ¿Se enganchó? ¿No se ha enganchado el barril? Perfecto. ¿En serio? ¿En serio tengo que nadar hasta el barril? Tengo que nadar, ¿verdad? Tengo que nadar hasta el barril. Pero estoy jugando. Que te cagas. Me estoy jugando la vida. Que flipas. Voy saltando. ¡Eh! Saltando como que te salvas, ¿no? Entre comillas. Bebe, bebe agua. Bebe agua. Aliméntate. No me preguntes cómo ves. Porque no lo sé ni yo. No lo sé ni yo. A ver. Cocinamos esto. Ponemos el agua aquí. Que se cocine. Y pillamos la maderita esta. Ah, pues no. No hay nada. Perfecto. Vale. Pues lo que voy a hacer va a ser... Ah, perfecto. No puedo. Tampoco. Genial. Dime que... Esta vez sí. Perfecto. Menos mal. Porque si no... Eh... Tendríamos un problemita, ¿eh? Tendríamos un problemita. Eh... Casi... ¿Vale? ¿Ahora? Perfecto. Esto es metal, ¿eh? O agua. Hay agua. ¿Cómo se llama? Hojas. Hojas, hojas. Vale, ok. Déjame hacer otro filtro. ¿Puedo hacer otro filtro o no puedo? Eh... No, no puedo. Ok. ¿Por qué? Eh... ¿Por qué no se puede? Yo que sé por qué. Yo que sé por qué no puedo hacer otro filtro. Porque todavía no tengo los materiales suficientes. ¿Dónde está? Espera a ver. Recojo esto. Cocino esto. Recojo esto. Cocino esto. Perfecto. Entonces hago así. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam. Pam, pam. Pam. Déjame que haga... Lo que quería hacer antes que era el barril. Vale, ok. El barril, el cofre. Necesito más madera. Voy a hacer el cofre de la comida. ¿Sabes? Y así ya lo tengo aquí al lado de la comida. Y no tengo que preocuparme de las cosas estas. A ver, entonces. Por favor. Si puede ser, pilla hojas y madera. ¿Sabes? Que es lo más importante por lo que estoy viendo. Sin hojas y sin madera no puedes seguir haciendo cositas. Así que... Así que... Está. Perfecto. Ok. Entonces... Cofre. Y hacemos lo siguiente. El cofre este lo voy a colocar... Vale, aquí tenemos la cocina, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces el cofre que esté mirando... O sea, para aquí, ¿sabes? O sea, a ver. Vale, aquí. Espérate, ¿eh? O sea, está aquí la comida. Hombre, ¿la puedo poner en medio, el cofre? Voy a ponerlo en medio. Me gusta en medio. Entonces, puedo poner esto aquí. Y este cofre será el de la comida. Ahí solo voy a poner comida. Solo. Todo lo que esté cocinado. Por ejemplo. Esto está cocinado, ¿verdad? Pues entonces hago así. Y guardo esto aquí. Todo lo que esté cocinado de comida va a ir en este cofre. Y así me aseguro de que tengo comida todo el tiempo. A ver, entonces... Ponemos agua. La cocinamos de nuevo. Que por cierto... Aquí podría poner agua también. Así que... Voy a poner aquí... Un vasito. Por lo menos tener un vasito de agua. ¡Epa! Le barril, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. No te me vayas. No te me vayas. No te me vayas. Espérate. Por favor. La red. La red. Vale. Se puede hacer. Pero necesito... Cuerdas. Ok. Necesito más hojas. Necesito más hojas. Perfecto. Vale. Mira, allí hay. Y dirás. ¿Por qué no vas a nadar? Porque de momento... Bueno, que viene... P.T.C. Aquí. ¿Vale? Gracias. Muy amable. Muy amable, tiburón. A veces. Otras veces... Otras veces flipo. Pero bueno. Una pasada. A ver. Recoge los ítems. Bueno. ¿Pero esto qué es? ¿Qué has recogido? Pam. 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 Perfecto. Entonces ahora... Este filtro va a ir... Aquí. Luego se pone aquí... Suelo. Y entonces se recogen ítems ahí... Y aquí. Y luego aquí pondría otro suelo... Y así sucesivamente. ¿Me he explicado o no me he explicado? Espero que sí. Porque si no... Si lo tengo que volver a explicar... Está un poco difícil. Ahí está. Nos recuperamos. Epale. Cuidado. Sube. ¿Qué está el tiburón? ¿Qué haces? ¿Qué haces, chiquillo? ¿Qué está el tiburón? Y no quieres que te coma el tiburón, ¿verdad? Pues ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. El cofre este de la comida... Poco a poco... Va a estar llenado de cosas. Pam, 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 pam. Va a estar llenito, llenito de comida. Perfecto. Perfecto. ¿Ves? Lo de los filtros así funciona. Genial. Entonces, ahora... Necesito... ¿Puedo hacer más cuerdas? No, no puedo hacer más, ¿verdad? ¡Ay, señor! Que necesito hojas. Necesito 20.000 hojas. 20.000 hojas necesito. Ay, 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 ay. Necesito 20.000 hojas. Tu, tu, ru, tu, tu. Vale, perfecto. Me sirve. Tal como están ahora las cosas, digamos que me sirve. Se podría decir que hemos recuperado la partida de antes. ¿De acuerdo? La hemos recuperado. Hemos recuperado lo que hemos hecho. A ver, entonces... Vamos a esperar a que caigan aquí cositas. Por favor. Espero que sí. Espero que funcionen. Bueno, ahora no ha funcionado porque he pillado eso, pero bueno. A ver. Es que me tiraría el agua, pero... Pero no me la quiero jugar mucho porque... Porque hasta que no tenga comida al 100%, ¿sabes? Y hasta que no tenga más filtros que sepa que me van a dar muchos más ítems... Pues, claro. Muy tranquila eso, como que no te deja, ¿sabes? Vale. Voy a hacer... A ver, puedo mufear, ¿eh? O sea, puedo nadar. Puedo hacer esto que estoy haciendo. Ahora, hay que tener cuidado del tiburón. De acuerdo. Hay que tener cuidado. Y tratar de que no se fatigue mucho el muñeco. Porque eso hace que el muñeco se muera y lo queremos. Deja, deja de hacer eso. Perfecto. Vale, tenemos semillas. Por fin. Vale, perfecto. Ahora sí. Ahora sí puedo plantar cositas. Genial. Pilla esto. Que me va a venir muy bien. Me va a venir muy bien. Tener algo de metal. Entonces. Pam, pam, pam. Las semillas estas. Vale, puedo hacer ya la cosa esta. Necesito... Necesito... Necesito esto. Pam, pam, pam. Hojas. Necesito hojas. Es que necesito hojas. Necesito hojas. ¡Socorro! Si hubiera alguna forma de que los ítems vinieran más rápido. Pero es que... Está difícil el asunto, ¿sabes? Si alguien sabe cómo hacer para que esto vaya más rápido. Que me lo ponga en los comentarios. A ver. Vamos a hacer que el muñeco se alimente. ¿De acuerdo? Vamos a alimentar al muñeco. Que si no... ¡Espale! Hojitas. Hojitas. Ven aquí. Venid. Venid aquí. Venid aquí. Aquí. Hojitas. ¡Que viene el tiburón! ¡Que viene el tiburón! Perfecto. Ya está. Ya está, ya está. Me lo llevo. Vale, creo que la forma que vaya esto más rápido sería poniendo más filtros. Es lo único que me ocurre. Pero claro, para hacer más filtros necesito cuerdas. Para hacer cuerdas necesito hojas. Para hacer hojas, pues necesito pescarlas. Ya está, no hay más. Vete a tomar viento, señor tiburón. Ahora, a tomar viento. A tomar viento. Ya está. Perfecto. Ya tenemos más carne. Más comida. Más... Más casi de todo. Casi. Porque aún faltan cosas, ¿sabes? Faltan cositas. Como por ejemplo poner antorchas. Recoge esto. Aquí no cae nada, ¿o qué? Ahí no cae nada. ¿Por qué? Yo que sé. Y yo que sé. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam. Esto. No. No. Mejor. Perfiro. Aprovechar la madera. En ampliar más. La cosa esta. Esta. Vale, oye. Ni tan mal, ¿eh? De momento. De momento. Mola. Voy bien, voy bien. Más o menos. Pero voy haciendo. Voy haciendo. Déjame en los comentarios. Déjame en los comentarios. Qué construcción. En caso que sobrevivamos. Te gustaría que hiciese. Aquí. En. Raft. Así que. Pues pónmelo. Pónmelo en los comentarios. A ver. Se queda el barril. Perfecto. Se queda el barril. Vale. Ahora ya van cayendo cositas ahí. Así que genial. Vamos a colocar esto. Lo vamos a cocinar. Perfecto. Ahí está. Agüita, agüita. Agüita. Hidrátate. Hidrátate, muñeco. Hidrátate. Perfecto. Entonces. Recogemos ítem. Recogemos ítem. Pa, 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 pa. Pam, 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 pam. Y entonces. Ahora tocaría. Pues ir ampliando. La balsa. Vale. Oye. Poco a poco va cogiendo formita esto. Ahora habría que empezar a hacer. Pues lo que sería el. El segundo piso. Vamos a llamarlo así. Para que por lo menos poner ahí. Pues los cultivos. Y esas cosas. A ver. Entonces. Claro. Pero para hacer el segundo piso. Necesito. Mucha. Más madera. Mucha más hoja. Para hacer cuerdas. Etcétera. Etcétera. Así que. Va a ser complicado. Pero bueno. No pasa nada. Pam, pam, pam. Pam, pam. Me como esto. Esto lo cocino. Esto lo vuelvo a cocinar. Me bebo el vaso este. Voy a hacer una antorcha. Que eso sí que es importante. La antorchita. Vale. Necesito madera. Por favor. Dime que cae madera. Perfecto. Vale. Perfecto. Vale. Entonces la antorcha esta. Me gustaría colocarla. En medio de. En medio de. Aquí. Vale. Que sería. Espérate. Ahí. En medio de estos dos filtros. ¿Sabes? Perfecto. Entonces ahora. Esto se amplía. Para que no venga el tiburón. Y se lo coma. ¿Sabes? Y esto por lo menos. Estará. La zona esta. Pues iluminada. Entonces. Guardamos esto. Guardamos esto. Esto me lo llevo. Voy a guardar. La carne esta de. Tiburón. Vale. Perfecto. Oye. Pues de momento. Estamos avanzando. Bastante. Yo pensaba que no iba a avanzar tanto. En el capítulo de hoy. Pero. La verdad es que si. Quitando de lado lo del principio. Oye. Pues. Pues. Bastante. 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 A ver. Recogemos ítems. Hacemos. Pap, 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 pap. Hacemos cuerdas. Y amplío. No puedo. ¿Verdad? Perfecto. No se puede todavía. Ampliar la. La. Balsa esta. Pero bueno. Aunque no se si llamarle balsa o no. Porque. Nadar. Esto no nada. ¿Sabes? Esto no nada. Esto no puedes. Hacer que flote. Ni. O sea. Que vaya nadando por allí. ¿Sabes? Pero bueno. Vamos a llamarle. Casa. O. Hogar. Llámalo. Como quieras. Vale. Ponle un nombre. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle. Un nombre. A esta casa. Esta balsa. O llámalo. Como quieras. Así que. Ponlo en los comentarios. Que los leo todos. Leo todos los comentarios. Así que. Pues. ¿A qué esperas? Y ya que bajas. Pues le das un like. Te suscribes. Lo compartes. Y todas esas cosas. Tiburón. Para allá. Para allá. Por favor. Te lo pido. Que mis ositos. Quieren seguir viendo el capítulo. Y si tú me estás molestando todo el rato. Mal. ¿Sabes? Muy mal. Horrible. Entonces. Vamos a cocinar esto. Pam. 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 Vale. Perfecto. Espérate. Cocina. Cocina. Pam. Abre el cofre. Por favor. Ahí está. Vale. Oye. Pues tenemos bastante comida. Yo pensaba que iba a tener menos. Pero tengo bastante comidita. Me gusta. Ok. Uy. Qué susto me he dado. Me asusté. Güey. No pasa nada. Cosas que pasan. Cosas que pasen. A ver. Ah. Vale. Genial. Tengo cuerdas. Vale. Ahora sí. Ahora sí se podría decir que. Por favor. Píllalo. Gracias. Muy amable. Píllalo. 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 Tú tú tú. Ruru. Tú tú. Ruru. Vale. Tengo nueve cuerdas. Ojo. Ojo. Píojo. Nueve cuerditas. Pero por qué tan mal. ¿Eh? Ahora habría que hacer el tema de los cultivos. Porque si no ya me dirás tú. ¿Cómo consigo más comida? Entonces habría que. A ver. Primero de todo. Vamos a alimentarnos. Eso para empezar. Y así por lo menos ya tenemos el estómago lleno. Entonces. Vacío. Vacío. Perfecto. Yo creo que por la noche. Hay menos ítems. ¿Eh? Me parece a mí que sí. Me parece que sí. Que por la noche se generan. Pocos ítems. A lo mejor. A lo mejor me lo acabo de inventar. ¿Eh? Pero. Me da la impresión que sí. Pero bueno. A ver. Por aquí. Tirando para allá. Se podría empezar a hacer el segundo piso. Entonces. Aquí. Yo no pondría ningún filtro más. Pero para el otro lado sí. Es decir. De aquí para allá sí. Y de aquí. Pues. Podríamos hacer el segundo piso. Entonces. Para eso necesito. A ver un momento. Voy a hacer. Vale. Necesito metal. Que tengo. Y madera. Necesito madera. Ok. Y bastante. Así que. Es lógico. Es lógico que se necesita madera. Si estamos en una balsa de madera. Es totalmente normal. Vamos a llevarme esto. Me llevo esto. Y ahora guardo. El vaso. En su sitio. Por cierto. Voy a cocinar. La patata esta. Y por lo menos. Rellenar un poco más de vida. Al muñeco. Esto. Y cuando salga de día. Lo que voy a hacer va a ser meterme en el agua. Para ir pillando ítems. Para ir pillando ítems. Porque si no. Vale. Esto de día. Así que. Vamos a ello. Lanzan mano. Y con cuidado. Bueno. Bueno. Oye. Metal. Bastante metal. Ok. Cuidado eh. Cuidado. Cuidado. No se muera el muñeco. Por favor. Queremos que sobreviva. Y tú también quieres que sobreviva. ¿Verdad? Así que. Vamos a tener cuidado. Por favor. La lanza. Lanza siempre en mano. Siempre en mano. No vaya a ser que. La necesite para algo. Como por ejemplo. Para atacar al tiburón. A ver. Pam. 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 Me lo llevo. Perfecto. Vamos a cocinar. La cosa esta. Pam. 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 Esto lo coloco aquí. Esto lo coloco aquí. Hago más cuerdas. Bueno. Oye. Pedazo. Mansión. Bueno. Mansión. Balsa. O casa. O como quieras llamarlo. Que me estoy haciendo eh. Vale. Entonces aquí. Para hacer el segundo piso. Hay que hacer un suelo. Igualmente. Poner unos pilares. Que sujeten. El piso de arriba. Lógico. ¿No? Lógico. Entonces. Pam. 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 Vale. Entonces. Habría que poner. Eh. Eh. No hagas el mismo error de antes. No coloques donde no tienes que colocar. La antorcha ahí me gusta eh. Me gusta porque ilumina bastante esta zona. Y eso es importante. Sigue. Comemos. Rellena. Rellena el estómago. Muñeco. Rellena el estómago. Importante alimentarse. Importante. Alimentarse. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Más cuerdas. Más cuerdas. Más cuerdas. Quiero. Quiero el inventario lleno de cuerdas y de madera. A tope. Pam. Pam. Vale. Voy al agua. Voy al agua. No te preocupes que si viene el tiburón. Le doy con la lanza. Y a tomar el viento. Ya se está atacando. No pasa nada. Ya está. Ya no me ataca. ¿Visto? Ala. Ya tengo carne. De cerdo iba a decir. ¿Sabes? Carne. De. De. Tiburón. Ahí está. Perfecto. Bueno. Que hay otro por ahí. Hay que tener cuidado. Nada. Ítems. Ítems. Pilla el ítem. Por favor. Perfecto. Entonces. Esto. Espérate. Voy a pillar. La madera estrella que estoy. Esto. Entonces. Vamos a rellenar. La esquina esta. Si no me da toque. Que esté ahí. Entonces. A partir de aquí. Haría yo el segundo piso. Pero. Lo ampliaría más para allá. Entonces. Aquí yo pondría. Madera. O sea. Yo esto lo rellenaría. Aunque. Aunque vaya poniendo más filtros por aquí. Pero yo. Por. Por esta zona. Pondría madera. ¿Sabes? Porque. Que quede así en el bordecito. Está un poco feo. ¿Sabes? El. Que quede ahí. En el lateral. A ver. Entonces. Pongo esto aquí. Pilla el metal. Por favor. Píllalo. 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 Ahí está. Genial. Entonces. Como tengo mucha madera. O sea. Mucha cuerda. No tengo ningún problema. Porque. Puedo seguir ampliando. Tranquilamente. Lo que quiero hacer. Es. Otra. Red. Vale. Necesito. Otra tabla. Otra tabla. Necesito. Aquí. Uf. 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 Espérate. No te la juegues más. De momento. De momento. Déjame que me recupere del todo. ¿De acuerdo? Voy a recuperarme del todo. Y cuando me haya recuperado del todo. Pues ya. Seguimos. Pero primero. Pam. 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 Toma. Bebemos agüita. Comemos. 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 Y comemos. ¿Ya? ¿Está captado la carne? Sí. No pasa nada. No pasa nada. Pam, 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 pam. Y. Pam. Por eso mismo tengo el cofre este. ¿Sabes? Para poner la comida. Porque si me quedo sin. Por lo menos. Por favor. Ahí está. Perfecto. Oye, oye. Pues. Me está gustando. Me está gustando el episodio. Espero que a ti también te esté gustando. Y que te estés entreteniendo. Y pases un rato agradable. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué tal te está pareciendo? Vale. Voy a ampliar. Esto. 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 Y vamos a poner otra red. Así que. Pero igualmente. Vale. ¿Ves? Me está gustando cómo está quedando esto. Entonces habría que. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Esto. Esto. Pero claro. Para esto necesito madera. Necesito madera. Eso es para poder plantar las patatas. ¿Sabes? Y tener más. ¿Qué patatas tengo en el? No. Vale. Voy a hacer esto. La palmera mejor. Lo de la palmera. Entonces. Para hacer eso. Necesito clavos. Que los puedo hacer perfectamente. Entonces. Con esto necesito. Más cuerdas. Sencillo. Hago así. Y ya está. Y luego. Necesito. Madera. Ok. Y dirás. ¿Qué me dará eso? Eso me dará. Para poder plantar una palmera. Y así poder tener. Más madera. Más hojas. Y más cositas. Así que. Genial. Voy a poner esto aquí. Perfecto. Pam, pam, pam. Vale. Ok. Genial. Genial. Más madera. Necesito. Dos más. Creo. Creo que son dos más. Las que necesito. Una. Y. Otra que viene por aquí. Así que. Me la llevo. Y me llevo este metal. Por favor. Pilla el metal. ¿Lo has pillado? No lo has pillado. No lo has pillado. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver. Ah. Oh. Por uno de madera. Por uno de madera. Ahora sí. Perfecto. Entonces. Hago esto. Y esto lo voy a plantar. Vale. El segundo piso. Quiero que esté allí. En esa esquina. Entonces. Aquí. Quiero plantar la. La palmera. Entonces esto. Lo voy a colocar. Más o menos. Espérate. Es que quiero que quede. No que quede en medio. En medio. Pero. Por ahí. ¿Sabes? Ahí está. Perfecto. Entonces. Aquí alrededor. Rodearlo de madera. Para cuando crezca la palmera. No se caiga. Que por cierto. Voy a aprovechar. Y la planto. No. Espérate. Ahí está. Espero que no venga el tiburón. Y se coma esa parte. Porque si encima se come esa parte. Con lo que me ha costado. Vete a tomar el viento. Señor tiburón. Gracias. Muy amable. Muy amable. Pam. 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 Cocina. Cocina al agua. No. Esto no. Ahí está. Vale. Esto es lo de la comida. Mira. El agua. Esto. Vale. Perfecto. De momento me está sirviendo. Vale. Y la palmera. ¿Ves? Que está creciendo. Perfecto. Genial. No. No. Pilla esto. Pilla esto. Y esto lo quiero rodear. Porque si no. Me veo yo que va a venir el tiburón. Ahí está. Perfecto. E. 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 El metal. El metal. El metal. El metal. Perfecto. Vale. Más o menos. Estoy sobreviviendo. Más o menos. Se podría decir que he recuperado bastantes cosas. Bastantes cositas. Filtros. Se podría hacer otro. Se podría hacer otro filtro. Claro. Pero es que no tengo cuerdas. Me acabo de dar cuenta que no tengo ni cuerdas. Genial. Genial. Yo he pensado que sí. Pero no. Vale. Entonces. Llejo el momento de recolectar hojas. Como si no hubiera un mañana. Pam. E. También voy a necesitar. ¿No tengo vasos? ¿En serio? ¿O voy a craftear? ¿O voy a craftear más? A mí me suena que tenía más. Pero bueno. A lo mejor se está cocinando. Vale. Yo creo que sí. Vale. Ahí está. Creo que era el vaso que se estaba cocinando. Así que. Pero bueno. No pasa nada. Así tengo más agüita. Vale. Habría que hacer otra antorcha. Por lo menos que ilumine la parte de la palmera. ¿Sabes? Por lo menos por aquí habría que poner otra. Pero bueno. Eso será más adelante. ¿De acuerdo? Por el momento. Vale. Llevo una hora y media. Voy a estar un ratito más. ¿De acuerdo? Y dejamos el episodio. Entonces. La comida. Espérate. Vamos a cocinarla. La que queda del tiburón. Porque si no ya verás tú. ¿Qué hacemos? ¿Sabes? No. Espérate. Cocina esta. Voy a guardar el vaso este. La guardo. Y ya está. Y así en el cofre ese. Tengo siempre comida de reserva. A ver. Otro filtro. Habría que poner otro filtro. Pa 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 pa. Entonces serían dos. Sería uno. Dos. Hombre, puedo hacer No, sí, así está bien Cada dos, cada dos está bien Cada dos está bien puesto Me está bien porque así Perfecto Perfecto, no tengo hojas No tengo hojas No pasa nada No pasa nada Porque con la palmera Pues ese problema se solucionará Porque van a caer hojitas Y madera por un tubo Vas a flipar Cocinamos esto Y esto obviamente lo dejo No queremos problemas Entonces, esto Aquí, y entonces tengo dos vasos De agua en el cofre En serio Más ítems Necesito ítems Especialmente necesito Madera Y hojas Hojas Muchas hojas O sea, lo que son hojas Perfecto Un barril ha aparecido Y desapareció Eh, ¿por qué aparecen Y desaparecen cosas? Lo has visto tú, eh Lo has visto tú también Desapareció El barril Ha sido increíble eso Muy fascinante A ver Voy a pescar un poco Porque llevo un rato Sin pescar nada Así que Yo creo Que sería importante Recolectar Cositas Así que Me llevo el metal este Y cuando se haga de día Lo mismo Voy a nadar un poco Pero cuando se haga de día Que si no De noche No puede saber Lo que puede llegar A pasar En el agua Puede venir una medusa Pueden pasar muchas cosas Y no queremos Que me piquen medusas No queremos Pam Pam Perfecto Suficiente Suficiente Vale, entonces aquí atrás Voy a colocar Pam, 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 pam ¿Madera? Es que lo sabía Es que eres muy pillo Eres un pillo Si es que lo sabía Por eso he puesto madera aquí Por eso he puesto madera aquí Chiquillo Para que no me muerdas La palmera Vamos a colocar esto Pam 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 Es que lo sabía Es que lo sabía Señor tiburón Ay, Dios mío No pasa nada Pam Pam Comemos Bebemos Agua Agua Importante Hay que beber agua Chicos Hay que ser saludables Pam 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 Perfecto Entonces Voy a recuperar esto Que lo voy a poner Por lo que veo El tiburón suele morder En las esquinas Así que Voy a intentar Cuando ponga algo Rodearlo Para que no pase lo que acaba de pasar Que lo has visto tú, eh Lo acabas de ver Has sido testigo De lo De lo ocurrido Vale Ven aquí tiburón Ven, ven Ven, ven aquí ¿Tienes algo que decirme? Ah Que venías a por mí Bueno, no pasa nada No pasa nada Tiburón Yo tengo una lanza Y tú no Espérate Por favor Por favor Ahí está Entonces Pam Pam Recolecta cosas Perfecto Recolectamos Recolectamos cosas Recolectamos cosas Pam 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 Esto Va a ir Ahí está Perfecto Ahora habría que coger otra Hoja Para asegurarnos Del todo Y hacer Más esquina ¿Sabes? Sería Pam 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 Y poner Madera Pues Yo que sé Aquí Ahí Ahora Habría que hacer El hacha Porque si no ya me dirás tú Cómo consigo La madera Para eso necesito Cuerda Así que vamos a intentar Pillar hojitas Y madera Bueno, de hecho Es lo básico, ¿no? Es lo básico Que se necesita En este juego Hojas y madera Déjame en paz ya Tiburón Eres un poco cansino ¿Eh? A tomar viento Señor tiburón ¿Quieres pillar la carne? Gracias Ahí está A tomar viento Uy Uy, que se muere el tiburón El tiburón No, el señor Acabo de dar cuenta Ya está Ya está Ya está De que No se nos caigan Las cositas ¿De acuerdo? Entonces Entonces Necesito metal Necesito madera Necesito metal Necesito madera Para hacer un hacha En condiciones Y talar la palmera Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Agua, pan, 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 cocínalo, y me parece a mí que tengo que reponer el estómago, así que vamos a hacer lo siguiente. Perfecto, entonces, hago así, hago así, bebemos agua, y ya tenemos el estómago revuelto, revuelto no, repuesto. Perfecto, entonces, necesito metal, que necesito metal, si viniera un barril por aquí, estallé muy bien, la verdad. Tiburón, ¿dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? O sea, tú no puedes ir a por él, pero él va por ti, sí, ¿sabes? Increíble, mucha lógica, ¿eh? Mucha lógica, tú persigues al tiburón y huye. Te vas tú por tu cuenta y va por ti. ¿Sentido? Ninguno. Vale, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, perfecto, ya está, ya está, ya está, pero con una pánica, pero con una pánica. Que el pánico no panda, que el pánico no panda. Vale, perfecto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro, porque necesito metal. Es que lo peor de todo es que encima no he cogido ni metal. Por ir a por el tiburón. Espérate. A lo mejor en el barril aquel tenemos suerte y podemos tener algo de metal. Es que, claro, me he gastado todo el hierro en el cofre, ¿sabes? Ahí está. Vale. Ahora, en teoría, se supone... Vale. Se supone que puedo... No. Está complicado, ¿eh? Está complicado, pero creo que tarde o temprano tiene que venir el metal aquí. Tarde o temprano el metal vendrá. No te preocupes. No te preocupes. Allí hay metal, creo. Vaya por Dios. Ahora que necesito metal, no viene. Genial. Es que solo es uno. O sea, es uno de metal. Uno. Uy, pensaba que venía directo para aquí. Pensaba que venía directo para aquí el tiburón. Vale, ok. ¿Metal? No, no es metal. No es metal. Vale, pues me tira el agua. A tomar viento. ¡Eh, ven! ¡Hala! ¿Qué? ¿Tiburón? ¿Qué tienes que decir? Menos mal que vienen uno y no vienen dos o tres tiburones seguidos, ¿sabes? Porque si vienen todos juntos... Esto sería un espectáculo. ¡Bueno! Ya está. ¡Ah, toma viento, tiburón! ¡Ah, toma viento! Vale. Por favor. Sube. Sube. Y sigue con la cosa esta. Vale, por fin. ¿Qué tal? Ok. Ok. Necesito... El hacha. ¿Para qué? Para poder hacer lo siguiente. Que sería... ¡Pam! 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 Y así aseguramos zona... De... De palmerita. Entonces... Una... Dos... Y tres. Perfecto. Entonces ahora en teoría... ¡Pam! 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 Ahora se supone que... Si yo talo la madera... Esta... Me tendría que dar un montón de cosas... Así que... Vamos a ello... ¡Pam! 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 Y dirás... ¿Y ahora qué? Pues no pasa nada... Plantas otra... Y listo... Pero es mal... Que las palmeras también... Crecen bastante rápido, eh... Eso... Es otra ventaja... Así que genial... Entonces pillamos los ítems... Y ahora por suerte... Ya tenemos aquí cositas... Y ahora ya... Podemos... Hacer... Cuerdas... Podemos hacer más cositas... Genial... Genial... Vamos avanzando chicos... Vale... Vamos a reponer... Que el muñeco... Está moribundo... Y no queremos que muera... Así que... Vamos a reponer fuerzas... Entonces sería... Vamos a poner... Pam, 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 eh, ta, 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 esto, esto, vamos a poner el agua aquí, vamos a, pa, 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 a comer los cocos que han caído, aprovechamos y me los como, ¿sabes? Aprovechamos y me los como, pam, porque no se pueden cocinar, ¿verdad? No se puede, no se puede cocinar, estaría muy bien, ¿eh? Las cosas como son, pero no se puede, espérate, por favor, ¿te quieres alimentar? Gracias, ahí está, comemos los cuatro cocos, comemos el pan, bebemos agüita, ya está, bueno, ya nos hemos salvado, se podría decir, ya nos hemos salvado, Habría que hacer otra, otra antorcha, ¿eh? Hay que hacer otra antorchita, otra antorcha, otro filtro, hay que hacer, hay que hacer aquí de todo Pero, por favor, pilla la madera, no, 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 pilla, bueno, pasa, no pasa nada Perfecto, ¿puedo hacer ya? No, no puedo No, porque es que no tengo ni una sola cuerda, ¿sabes? Es que ni una Si tuviera una o dos, vale, pero no tengo ni una cuerda A ver, espérate, ahora miro como se hacían las antorchas A ver, creo que se necesitaba un vaso de estos vacío Se necesitaba Metal Que se lo conseguimos, entre comillas, fácil Y madera Entonces, esa palmera Ahí, esa antorcha Estaría bien ponerlo Al lado de la palmera esta, ¿sabes? En esta esquinita, aquí Pero claro Habría que primero Ampliar más esta zona Entonces Vamos a intentar esperar A que caigan más ítems Porque navegar por la noche va a ser difícil Pescar todo lo que tú quieras Pero navegar O sea, lo que es nadar Ahí ya se complica el asunto, ¿eh? Te lo digo ya Te lo digo ya Vale, espérate Por cierto, rellena el vaso este Vamos a aprovechar el agua Antes de que Antes de hacer la antorcha Vamos a ir aprovechando el agua esta Para ir rellenando los vasitos Hombre, la ventaja es que la palmera Mira lo rápido que está creciendo Va bastante rápido Se acaba de hacer de noche Así que Ojo piojo, ¿eh? Ojo piojito 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 de piojo 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 Ojo piojo Que mira el tiburón Que viene el tiburón Que viene el tiburón Que viene el tiburón Que viene el tiburón Oh, oh, oh Que viene el tiburón Vamos todos Que viene el tiburón Que viene el tiburón No, no, no Vamos todos juntos Que viene el tiburón Que viene el tiburón Que viene el tiburón Ya está, ya está, que se muere el muñeco Ya está, que se muere A ver, pam Pam, pam La de madera que tenemos Bueno, la de comida que tenemos, mejor dicho Y madera, madera también, eh Madera también Perfecto Perfecto Pam, pam Por favor, cuerda, haz cuerdas Pam, 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 pam Importante, ahora, hacer cuerdas Muchas cuerdas, ¿de acuerdo? Entonces Pam, pam, pam Pam, pam, pam Además, ¿para qué vamos a pescar si tenemos carne de tiburón? Entonces, ponemos aquí Y aquí voy a poner un vaso ¿De acuerdo? Ok Oye, pues tenemos bastantes cositas, eh Para ser el segundo episodio Y haber recuperado las cosas Haber recuperado la partida Por llamarlo de alguna forma Bien, ni tan mal, eh Ni tan mal Entonces vamos a Rellenar lo que queda de De De, ¿qué se llama? De balsa o de barco O como quieras llamarlo Entonces Pues sí Necesitamos Otra tocha Repito Para ponerla Ahí Vale, ya ha crecido la palmera Genial Genial, genial ¿Por qué no No me deja? ¿Por qué no me dejas? Amigo mío Ya decía yo Menos mal Que los cocos caen en el filtro Mira Menos mal Bueno Esos filtros Esos cocos no cuentan ¿Vale? Espérate Ay Dios mío Que se me lió un poco 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 Se me han ido todos los cocos Se me fueron todos los cocos A tomar viento Perfecto Bueno No pasa nada No pasa Res De res Porque yo hago así Y guardo los cocos En el cofre Vamos a cocinar La carne De 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 Tiburón Para tener comida Combinamos el agua Por favor Ahí está Perfecto Pam 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 Vale Y ahora Replantó la palmera Vale Eh Vale Voy a guardar el gancho Porque ahora mismo Ya no me hace falta Porque estoy utilizando los filtros esos Así que De momento me los voy a guardar Aquí en el inventario Daría bien hacer otro cofre Vale Pero necesito metal Vamos a ser las mismas Necesito cosas Pam 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 Ahora voy a poner Esto Por favor Recoge los ítems Recoge los ítems Eh 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 El barril Llévatelo Llévate el barril Llévate el barril Pam 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 Perfecto Y ahora Puedo seguir rellenando La La balsa Perfecto Aunque voy a mirar de hacer Otro filtro Eh Dime que se puede Perfecto 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 Pero claro Primero Necesito Hacer Más suelo Bueno Espérate Que el muñeco Está moribundo Está moribundo Vamos a dar Esto Pam 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 Perfecto Comemos Comemos Bebemos Y bebemos Agüita Menos mal De las que me he librado De las que me he librado Vale Necesito hacer más cuerdas Llegados a este punto Necesito cuerdas O sea Lo que son muchas ¿Sabes? Pam Pam Y pam Perfecto Pam 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 Entonces necesitaría hacer Uno Luego sería aquí Dos Y luego vendría Esto Y esto ¿Vale? Entonces sería Filtro Dos losas Filtro Dos losas Filtro Y el tiburón No viene incluido en la balsa Pero Pero viene de vez en cuando Es un poco violín Pero es majo El tiburón Es majo Pam Vale Vale Y vale Y vale Ok Es esto Pam Y necesito más hojas Ay Dios mío Tuturutu Turututu Oye pues Está quedando Está quedando chula la bolsa Ay la bolsa La bolsa Está quedando chula la bolsa La balsa Colocamos la carne de tiburón aquí El vaso de agua lo voy a poner aquí Para que se me guarde Porque si no, por lo menos tener algo de agua guardado en el cofre ¿Esto ha crecido ya? No, está en ello Está en proceso de crecimiento Está en la pubertad o en la edad del pavo Perfecto Esto aquí Y vamos rellenando eso Me gusta como llevo el episodio Casi dos horitas de vídeo Unos minutitos más Y cerramos Entonces Déjame que consiga un poco más de comida Y de recursos Y acabaremos el episodio ahí ¿De acuerdo? Entonces Voy a hacer Pam 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 Cuerdas Necesito cuerdas Es que Necesito Hacer muchas más cuerdas Pam Madera Te digo yo Que tengo por un tubo ¿Sabes? Madera tengo por un tubo Pero Del otro Escasamos bastante Pam 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 Perfecto Ponemos la carne de tiburón aquí Esto aquí El gancho me lo guardo Porque ahora no lo voy a necesitar También te digo No tengo metal No sé por qué Pero últimamente No está recibiendo el muñeco Nada de metal Necesito Un poco más Para hacer otro cofre Y poder hacer el El cofre Donde pondré Pues por ejemplo Madera ¿Sabes? Puedo hacer un cofre Para cada cosa Por ejemplo Este Es el cofre Donde está la La comida ya cocinada Y luego está El cofre de la madera Que ahí puedo poner Pues todos los tablones Y así sucesivamente Con cualquier material Pues puedo hacer cofres Y así por lo menos Tenemos Una mini sala de cofres Pero diferente Vamos a hacer esto Pam Pam Perfecto Ahí está Ponemos la lanza Nada Bueno, sí Aquí hay dos ítems Esto Vale Pam 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 Madera Ok Vale, pues yo creo Que lo suyo sería Eh Revisar Esto Nada 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 Entre comillas Nada Pero Pam 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 Colocamos Los tablones que faltan aquí Que serían Uno Y no hay más Uno Y no hay más ¿Sabes? Eso es todo Nos recuperamos Pam 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 Por favor Ahora cocino Esto 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 Y esto Habría que cocinar Lo otro de comida De tiburón Más que nada Porque No tengo más ¿Sabes? Y habría que intentar Por lo menos Cocinarla La gran mayoría De comida Posible Para tenerla En el cofre Así que Pam 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 Perfecto Vale Déjame revisar Por última vez Esto Revisamos Esto Me llevo Esto Y me llevo Esto Vale Pues por aquí Podríamos ir dejando El episodio De hoy Espero que te haya gustado Si es Uy Espérate que me he caído Espérate que me he caído Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Guardamos partida Vale Eh Que te ha parecido El vídeo De hoy Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Deja tu comentario Y te saludaré Al día siguiente O sea En el vídeo siguiente Por cierto Un saludito Para Joaco Y para Dino Williams Que es Que comentaron En el vídeo anterior Adiós